Un saludo estimados viajeros del tiempo que ocupan un espacio en el Espero que se encuentren bien dentro de lo que cabe Comenzaremos con una reflexión Hoy no un prólogo, una reflexión Yo creo, yo considero, me parece Que el pensamiento Tiene que ir acompañado con la palabra correcta Y la palabra correcta Precisamente no viene del pensamiento Sino de lo que hemos aprendido Porque en realidad El pensamiento es maquiavélico Y premedita Y lo que hemos aprendido Es La enseñanza Que nos ha dado la existencia Entonces de ahí es donde debemos de partir Usted se quiere sentir bien Usted quiere vivir su vida placentera Usted quiere triunfar Usted quiere que la cosa le vaya bien Y que sus enemigos no lo puedan destruir Simple y llanamente Lo único que tiene que hacer es En el caso de este canal Y de mi persona Es Escuchar Mis palabras Y no lo que yo piense Cuando yo a ustedes Les diga Pasó esto Pasó aquello Está al pasar Tal cosa Simple y llanamente No se llama Ni se trata De ser un adivino Sino simple y llanamente De una vivencia Que hemos estado Experimentando Los espíritus encarnados Y los seres humanos Durante todo el tiempo Es por eso Por lo que Les he dicho Hermanos del tiempo Que ocupamos Un espacio Ahora Usted ha aprendido De ese espacio Es posible que Muchos sí Y otros No Y otros Jamás Jamás aprenderán Porque precisamente Lo que hacen Es Estar Escuchando Lo que Piensan Otros Y premeditan Antes Antes De venir A conversar Con usted Ese no es mi caso Yo simplemente Me siento aquí En esta silla Y comienzo A conversar Basado En Cualquier tipo De revelación Que a mí Me hayan dado En cualquier momento Y parto De ahí Porque automáticamente Se conecta Es como aquello de Toma la llave Y no necesitas Tocar la puerta Cuando Ponga la llave La llave En el cerrojo Automáticamente Se va a abrir Y dentro de ella Vas a ver Lo que yo quiero Que digas Y recalco Y lo voy a puntualizar Y subrayar Aunque se trate De un video Y no de un escrito Yo no soy profeta Yo no soy un dios Yo no soy una Alguien de allá Del otro mundo Que estoy aquí Enviado Si no simple Y llanamente Se trata De una persona Como ustedes Con una virtud Que simple Y llanamente Y recalco El simple Y llanamente Valga la redundancia Que aprendo En cada segundo Y en cada minuto De mi existencia Para en todas Las otras Reencarnaciones Mías Yo llegué Llegar a ellas Con más Conocimiento Y si Vengo del más allá Como vienen ustedes Como ustedes Han llegado aquí De ese más allá Que es Simple y llanamente El que dejaron Atrás Hay personas Que Dicen Por todo lo que están Viendo que está sucediendo En nuestros días Esa palabra Se ha convertido En un hijo En nuestra existencia En la humanidad Es Este mundo Está al revés Por las cosas Que están viendo Que suceden Lo que nunca han visto Porque incluso Están experimentando Que los que ayer No eran Y no temían Ni poder Ni influencia Hoy día Son los que tienen El poder Y tienen la influencia Los que antes Era un tabú Y antes no se podía Hacer ni llevar a cabo Resulta ser Que hoy en día Es Lo que está de moda Lo que antes Repudiaban Es lo que hoy en día Admiran El mundo está al revés Si ¿Por qué? Porque Precisamente Los que no escuchan La palabra De la existencia Y no del pensamiento Son Los que han provocado De que Esto No sea Semejante A esto Y se hayan Viado Los términos ¿Por qué nos Quejamos De que este mundo Está al revés Porque usted Lo ha hecho al revés Nosotros Los seres humanos Los hemos Convertido En la realidad Para lo que hemos Sido Creados Creados Recordemos Palabras Como aquellas Que dicen Estoy hecho A A su Semejanza Supuestamente Palabras de Dios Y cuando Estamos hablando Semejanzas Es que Somos iguales Pero No exactamente Sino Semejante Significa Que Contamos Con algo Diferente Que es Lo que no Nos hace Exactamente Iguales Sino Semejante Entonces Vamos a Definir En realidad Si El bien Que usted Predica El bien Que usted Busca La bienaventuranza O buena Aventuranza Que usted Busca Es La que Lo convierte Usted En una Persona Exitosa O Esclava Y si El mal Y lo que Consideran Maléfico Lo que Consideran Lo horrible Lo que Se predica En contra De él Como que Es satánico Si Realmente Es El que Lo mantiene Y sostiene A usted Como Exitoso Y Viviendo La dulce Vida En la existencia Ya son Muchos Los que Me han Preguntado A mí Y me han Dicho Cuando Yo estaba Dentro Del mal Y llevaba Y hacía Cosas Malas Era cuando Mejor Vivía Y ahora Que Soy una Persona Que estoy Dentro Del bien Y que no Llevo esa Vida Y he Cambiado Totalmente Es cuando Me siento Un miserable Cuando estoy Pasando Trabajo Y cuando Estoy Pasando Necesidades A partir De aquí Es cuando Vamos A buscarle El sentido A eso Porque Usted Cuando Tiene Situaciones Y problemas Gravísimos Horribles Usted Va Por ejemplo A buscar La ayuda De un Brujo O de Un malo Brujo O de Una Persona Que Practica La magia Negra Y Usted Va Ahí Precisamente Porque Sabe Que Ahí Es donde Lo van A ayudar Y ahí Es donde Usted Va a salir Del problema Y ahí Es donde Están Los Poderes Que Lo harán Que Usted Venza La batalla Que Está Sufriendo En Su Existencia ¿Es Así O No Es Así ¿A Donde Va Usted Precisamente Al que Acusan De Maléfico Si usted Va Al Santero Babalocha O Illalocha Le van A decir Que usted Está Praticando Algo Maléfico Si usted Va De Un Babalago Le van A decir Que Usted Está Praticando Algo Maléfico Si usted Va Donde Un Brujo Un Mayombero Le van A decir Que Usted Está Praticando Algo Horrible Incluso Incluso A decir La Mayoría De Los Incluso Independientemente A los Detractores Acusatorios De Nuestras Práticas Se Le van A Incorpor Contra El Mayombero O El Brujo Incluso Hasta La Mayoría O Muchos De Los Mismos Santero Y De Los Babalago Quiere Decir Que Aquí Automáticamente En Lo Que Es Horrible Oscuro Tenebroso Temible Y Satánico Los Enemigos Que Te Acusan Del Exterior Se Van Unir A Los Propios Que Ellos Mismos Acusan De Formar Parte De Los Oscuros Y De Lo Diabólico Y De Los Sadrani Significa Que Este Tiene Enemigos Por Todas Partes Sin Embargo A La Hora De La Cosa Se Puso Al Duro Aquí Es A Donde Van A Ir A Buscar El Bien Porque Si Usted Va Donde Un Brujo O Un Mayombero A Que Lo Salven Usted Está Tratando De Que Lo Salven De Un Mal Para Usted Alinearse Al Bien Si No Se Va Aquí Supongamos De Que A Usted Le Destruyeron Su Matrimonio O Se Le Está Destruyendo Y Usted Va Donde El Mayombero Para Que Se Le Enderece Usted Va Aquí A Buscar El Bien La Estabilidad En Su Matrimonio Es El Bien Si Lo Van A Meter Preso Y Le Van Echar Cien A La Cabeza Porque Usted Cometió Los Delitos Que Haya Cometido Considerado Un Mal Simple Y Llanamente Va Donde El Brujo Para Que El Brujo Lo Enderece Le Quite Esa Situación De Encima Y Automáticamente Llega El Bien Donde Está Usted Significa Que Esto Es Una Paradoja Porque El Mal Horrible Y Tenebroso Es El Que Te Lleva Al Bien Es El Que Te Resuelve Es El Que Te Salva Es El Que Expulsa De Tu Cuerpo El Mal Simple Y Llanamente Porque Nos Tenemos Que Hacer La Pregunta ¿Dónde Es Que Radica En Verdad El Bien Y El Mal No Se Tratará De Que Los Que Predican El Bien Y Que Quieren Pasar Por Personas De Bien Que Son Los Que Más Acusan Incluso De Corruptos De Personas De Cometer Los Agravios Y Crímenes Más Grandes Que Puedan Existir Tanto Sexuales Como Comerciales Como Políticos Acusan Al Brujo Al Satánico Y A Lo Horrible De Tratarse De Lo Peor En En Existencia Ir En Contra De Dios Cuando Usted Jamás Ve A Este Satánico A Este Brujo Y A Este Mal In Ser Acusado De Los Mismos Delitos Que Acusan A Los Que Se Presentan Con La Imagen Del Bien Los Delitos De Este Brujo Son Comunes Y Los De Estos Son De Alta Jeriquilla La Reina Isabel Segundo Primera O La Reina Isabel Mejor Dicho En Una Ocasión En La Historia Dijo Las Leyes Se Hicieron Simple Y Anamente Para Los Pobres Para El Pueblo Y No Para Los Caballeros Significa Que Tenían Lido El Bedrío Los Pobres No El Pueblo El Guerre Tenían Que Regirse Por Las Leyes Nobles De Los Caballeros Es Como Aquello De ¿Dónde Es Que Tú Me Llamas La Atención O ¿Dónde Es Que Usted Llama La Atención Por Ejemplo Ahora Yo Llego A Un Lugar Mire Estoy Vestido De Negro Yaqui Negro Una Camisa Negra Y Una Gorrita Esta Gorrita Normalmente La usa Todo el Mundo Usted Llega A un Lugar Común Porque Y Mira Y se Va a Encontrar Miles De Miles De Gorritas Iguales Que Esta Usted Usted No Va a Llamar La Atención Forma Parte Del Grupo Y Si Por Una Casualidad Usted Le Llama La Atención A Alguien Es Porque Usted Cuenta Con Algo Atractivo Que No Necesariamente Este Llamándole La Atención A Todo El Mundo Puede Ser La Forma De Reírse Cómo Usted Mueve Las Manos Cómo Usted Mira O Cómo Usted Habla Entonces El Que Llegue Donde Usted Se Pegue Usted Usted Es Atraído Por Algo Que No Le Llama La Atención A Todos Y Ese Es El Verdadero Fiel Es El Verdadero Seguidor El Que Llegó Sin Que Usted Llamara La Atención Con Su Imagen Y Ahora Les voy a Poner Un Ejemplo Pero Si En Esa Cantidad De Personas Que Usan Esta Corrita Y Y Ahora Mire Usted Como Se Nota La Diferencia Yo No Tengo Esta Gorrita Puesta Pero Me Pongo Este Sombrero Que Yo Lo Uso Desde Que era Joven Y Y Comienzo A Caminar Entre Todos Esos Que Están Con La Gorrita Usted Va a Llamar La Atención Ni Todo El Mundo Lo Va a Mirar Por Lo Tanto Ahí Es Donde Usted Cae En Aquello De Que Existan Los Que Digan Que Bien Le Queda Ese Sombrero A Montoya U Otros Digan Que Ridículo Se Ve Ese Viejo Por Lo Tan Ahí Usted Subdividió El Bien Y El Mal Se Buscó Los Que Le Cayó Mal Y Se Buscó Los Que Le Cayó Bien Pero Los Que Le Cayeron Bien Le Cayeron Porque Usted Llamó La Atención Simplemente Por Una Imagen Que Puede Ser Precisamente La Imagen Que Utiliza El Bien Para Confundir A Las Personas Y Atraerlas Con Una Imagen Falsa Y Es Donde Usted Cayó En La Trampa Es Como por Ejemplo Que Yo No Use Ni Esto Ni Esto Y Use Esto Para Impresionar Y para Llamar La Atención En Estos Videos Usted Usted No Ve Que Yo No La Uso Siempre Llanamente Porque Yo No Quiero De Que Ninguna De Las Personas Que Me Siga A Mí O Llegue Donde Estoy Yo Llegue Porque Yo Lo Esté Impresionando Como Imagen Sino Simple y Llanamente Porque Entiende Mis Palabras Mi Mensaje Y No Mi Pensamiento Porque El Pensamiento De Todos Los Seres Humanos Se Puede Corromper En Un Momento Determinado Entonces Es Preferible Que Sigan A José Montoya Como Una Persona Que Viste Normal Que No Presenta Una Imagen Llamativa O Que Llamen La Atención Si No Simple y La Mente Por Los Conocimientos Que Prediquen Mi Palabra Sin Yo Tratarme Necesariamente De Un Profeta Ni De Un Dios Sino De La Voz La Palabra Del Pasado Porque No No Existe Jamás Ningún Maestro Que No Haya Aprendido Antes Y Después Se Le Diga Sabio Cuando Simple y Anamente Un Día Comenzó A A Aprender Para Después Predicar A partir De Hoy Vamos A Estar Llevándoles A ustedes Videos De Donde En Verdad Y Donde En Verdad Radica Y Donde Esta El Bien Y El Mal Que Es La Solución Para Casi Todos Los Males Que La Humanidad Esta Pasando Y Precisamente Que Estén Pasando Las Personas Muy Particularmente Ellos Cada Cual Con Su Problema Aunado Al Problema De La Humanidad Pero Porque Nosotros Tenemos Tantos Problemas ¿Será Porque El Demonio Nos Está Influyendo Y Está Acabando Con Nosotros El Mal O ¿Será Porque Esto O Esto Que Está Aquí Que Dice Que Es El Bien Es El Que Precisamente Nos Está Trayendo El Mal Y Por Lo Tanto Nos Convierte En Esclavos De La Circunstancia Y De Lo Que Estamos Viviendo Esto Aquí Se Lo Voy A Volver A Recargar No Se Trata De Matar Pollos Y Gallos Ni De Estar Hablando Aquí De Que Se Es Profeta Ni De Estar Hablando Aquí De Que Se Es Sabio Ni De Estar Diciendo Aquí Ni Pretestando De Que Porque Tú No Resuelve Aquello Tú Que Dices Y Critica Como Tratando De Zafar La Persona De Una Responsabilidad Que Nunca Puede Lograr Ni Puede Hacer Porque Realmente No Tiene Ni Conocimiento Ni Poder Para Poder Hacerlo Porque Es Muy Fácil Hablar Hablar Y Hablar Pero En Mi Caso Cuando Yo Hablo Y Hablo Y Hablo Simple y Llanamente Se Trata De Llegar A Las Personas Inteligentes Y No A Aquellos Que Siguen Y Siguen Siguiendo Va De La Redundancia A La Palabra Predicada Maldicha A La Palabra Premeditada Y Al Que Estudia Simple y Llanamente Para Convertirse En Aquel Que Quiere Hacerse El Bueno Y El Que Trae El Bien Cuando Simple y Llanamente Lo Que Lo Quiere Convertir En Un Esclavo De Sus Palabras Es como Aquello De El Primer Imperio Horrible Que Existió Dentro De La Existencia De La Humanidad Era El Imperio Romano Para Después Ser Destruido Y Derrocado Precisamente Por Estas Cosas Están Al Reves Las Mismas Palabras Que Se Dicen Hoy En Día Cuando Se Va Perdiendo Fuerza Original Se Comienzan A Ver Las Cosas Como Que Están Al Revés Y Cuando El Mundo La Humanidad Comienza A Ver Y A Protestar De Que Las Cosas Están Al Revés El Que Se Hace El Bueno El Que Dice Que Trae El Bien Se Comienza A Preocupar Y Por Lo Tanto Tiene Que Rápidamente Hacer Un Cambio De Imagen ¿Cuál Es El Cambio De La Imagen Es Como Le Pasó Al Imperio Romano Cayó Y ¿Quién Fue El Que Comenzó A Dominar Automáticamente El Imperio De La Palabra Acompañado Con El Imperio De Inquisidores Para Establecer El Terror Y Una Vez Conquistado Y Dominado La Humanidad Pues Entonces Cambiar La Imagen Con Un Segundo Libro Y Presentar La Imagen Del Bueno Significa Que Es El Malo Re Que De Malo Malísimo Que Se Convierte En Bueno Para Poder Llevar A Las Personas En Realidad A La Peor De La Esclavitud La Esclavitud De La Mente De La Fe De La Conciencia No No Digan Que El Mundo Está Al Reveo No Simple Leanamente Lo que hay que decir Es que La Humanidad Está Caminando Al Reveo Vamos A Continuar Que Dios Olofim Allah Olof Dumal Lo Bendiga A usted Y a Toda Su Familia A De 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 De